Vea este sábado en Mujeres al Borde. Hablaremos de los aciertos y desaciertos en la alfombra roja de los premios Soberano 2014. Ella es ángel y el vestido es demonio. El vestido en persona era muchísimo más de lo que vimos en televisión. No todo el mundo puede ponerse ese vestido y que le funcione. Ese era el traje, el verdadero traje representante del Jardín Botánico Nacional. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.